Escuchame, es para beber café, pero me ha dicho la chica dentro que no te pone café, que dice que lo coge y lo tira. No te lo toma. ¿Quieres que vayamos? Yo se lo he dicho, le he dicho un café y me ha dicho, es para no sé quién, ¿cómo le llamas tú? ¿Cómo te llamas? Jesús. Es para Jesús. Pues, eso me ha dicho el sushi. Bueno, bueno, a la nueva familia. Pero, ¿lo estás escuchando? Le ha dicho, es para el sushi. Y yo le he dicho, sí. Y dice, pues entonces no te lo pones, porque coge y lo tira. No, 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 no. ¿Un hondo? No, 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 no. Hostia, se lo he dado, lo he metido todo en el cepillo de la iglesia, ¿no? No, no, no. Traca, pe. Traca, pe. Sí, 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 sí. Lo ha dado el sushi, que va a tomar las patatas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ahora te vienes para este lado? Lleva limones, naranjas, una barra de pan, agua, ¿qué más quieres? ¿Un jamón? Un café, un café, lleva un café. Si quieres te compro un jamón. Un café, el café lo tienes pagado. No me lo pones, mía. ¿Pero qué quieres cada vez? No, no, mía, no, no. ¿Un euro para qué? ¿Para pedirte un café? En la seda, en la seda. Si no te lo van a poner. En la seda, en la seda. ¿Eres Susi? En la seda. ¿Tú eres Susi? Sí. ¿Eres Susi? No, en la seda. ¡Pichica! Nos vemos. Claro. ¡Hasta meter el café, mía! ¡Hasta meter el café, mía!